Tierra Tierra, paciencia milenaria Que me acecha mente Perfecto laberinto hay que vencerte Solo espero que no te esfumes en el tiempo Tú, que cambiaste tu curso Para vernos soñar Tú, que viajaste desde el otro mundo hasta aquí Tú, que dejaste tu estrella Para sentir el mar Tú, que te quitaste las alas Para vernos crecer junto a ti Fuerza Los niños sobreviven No tienen miedo Rabia Ausente entre las velas En magia Solo Espero que terminemos La vida juntos Siempre También Ya No Y No 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 Tú, que cambiaste tu curso para vernos soñar Tú, que viajaste desde el otro mundo hasta ti Tú, que dejaste tu estrella para sentir el mar Tú, que te quitaste las alas para vernos crecer Tú, que viajaste desde el otro mundo hasta ti Tú, que viajaste desde el otro mundo hasta ti